¿Qué tal amigos de Paraguay? Les saluda por aquí Carlos Quintero. Es un honor para mí participar en este encuentro de arpas en homenaje al gran maestro Félix Pérez Cardoso. Gracias por la invitación. Quiero compartirles un tema del maestro Reinaldo Armas, su autoría, el arreglo musical del maestro José Archila. Se titula Tristeza en la Sabana. Saludos de por aquí desde el Casanare de los Llanos Inmensos de Colombia. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.